Salí con mi esposo, de la casa de su hermano, nosotros íbamos rumbo a nuestra casa. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Elizabeth González Mosqueda. Yo tenía 22 años. Junto con mi esposo, Juan Pablo Rojas Carreño. El día 10 de septiembre del año 2022, en Celaya, Guanajuato. Nosotros fuimos a distraernos un rato, a un bar en Celaya, Guanajuato, llamado Azuchile. Cuando salimos de ahí nos dirigimos a la casa del hermano de mi esposo, ubicada en la colonia Girasoles, ahí mismo en Celaya. De ahí decidimos irnos a las 2 de la mañana a nuestro hogar. Nosotros vivíamos en un fraccionamiento, en Villagran, Guanajuato. Pero lamentablemente ya no llegamos a casa, fuimos plenando nuestra libertad. El día 11 de septiembre del año 2022, mis familiares encuentran nuestra motocicleta, a las 11 de la noche, y sin rastro alguno de nuestro paradero. El día 12 de septiembre del año 2022, a las 11 de la mañana, mis familiares encuentran a mi esposo, lamentablemente sin vida. Lo encontraron cerca de donde teníamos nuestro hogar. Por favor ayúdame a dar con mi paradero, mi familia me espera en casa. Si sabes algo de mi paradero, por favor reportalo a esta página, todo será anónimo, mi familia no quiere problemas con nadie, solo quieren saber de mí. Ayúdame a hacer justicia, por la ayuda de mi esposo, y a dar con mi paradero. Muchas gracias. Mi familia desde el primer día, que no supieron más nada de mí, me buscan por todas partes, y no van a descansar hasta lograr encontrarme. Yo solo le pido a mi Dios, que me permita volver muy pronto a mi hogar. Comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero, te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página, o al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo.